Hola, hola, mis amigos de la mesa, amigos y vecinos, yo soy Angélica con K. Entonces, les cuento que me encuentro hoy aquí, en esta carretera viene de La Esperanza, y va hacia El Duende, ¿sí? Por allá ve un letrerito que dice La Huerta Biológica. Entonces, me encuentro acá donde unas amigas muy queridas, las hermanitas Helves, que tienen este parador hermoso, se llama Parador El Duende. Y, miren, sí hay mazato a mil, vean, hay empanadas, aquí está la mascota de la casa, ¡Hola, hermoso! Y acá, miren, lo que se les prometió el mazato. Hay mazato, bebidas, cerveza, muy completa la tienda, miren. Súper, todas las cositas, jugos, bonjour, arepitas, chocorramos, galas, nusitas, chocolatinas, cocosetes, galletas, pan. Aquí encuentran de todo, miren, enlatados, muy completa la tienda, muy bien. Hay juegos de rana, miren, el juego de la rana, los que les gusta jugar la rana, aquí pueden venir a jugar. Aquí hay otro juego. Y acá, en la parte de atrás, están los chalets, la mesa. ¿Sí ven? Chalets, la mesa. Entonces, los invitamos a que vengan a conocer. Y ahí, estamos en contacto.